Con qué gusto venimos Con gran devoción A decirte lo que hay En nuestro corazón Hoy es día de fiesta Hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rincón Y florece el perdón Virgencita Milagrosa Eres tú la estrella más preciosa De la nación Virgen morena Reina de la esperanza Juntos cantamos Aquí vivimos en principio Con nuestros cuentos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande Y no nos pago en un beso Porque eres consuelo divino Luz de todos los caminos Gracias madre Por quedarte siempre Con tus pies Ejercita Ejercita dorada No me quiero ir Sin decirte mil gracias Dios sabe por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren de sed Virgencita Virgencita Milagrosa Eres tú la estrella Más hermosa De la nación Virgen morena Reina de la esperanza Juntos cantamos Juntos cantamos El himno a la humildad Eres la tierra Donde la fe sembramos Y disfrutamos siempre De tu bondad Gracias Gracias